Hoy os hablaremos sobre todo lo que puede ayudaros Facebook para impulsar vuestro negocio. Vamos a empezar con una obviedad que no siempre es tan obvia. El marketing en redes sociales no es el marketing tradicional. Nuestra tienda, para hacer que los clientes lleguen a ella, lleguen a comprar, a ver, a poder tocar, a manipular los productos, necesita darse a conocer. Necesito encontrar estrategias que hagan que mis clientes potenciales sepan que mi tienda está ahí, que pueden venir a comprar en ella. ¿Cómo lo hacíamos? Los medios convencionales que empleábamos para hacer marketing podían ser revistas y periódicos. Ponemos un anuncio en una revista que hable de nuestra tienda, diga dónde estamos e invite a las personas a vendir a ella. También teníamos el recurso de hacer pequeños reportajes y publi-reportajes en los que se hablaba más extensamente del comercio, de los productos, de dónde estamos, en fin, donde hacíamos marketing. Podríamos utilizar también medios de comunicación como la radio o la televisión. En un programa determinado o en un corte o una interrupción de un programa determinado, meter una cuña hablando de nuestro comercio. Esto resulta caro y también nos permite acceder solamente a las personas que escuchan ese programa, pero que están atentas a lo que se dice justo en los pocos segundos en los que sale nuestro anuncio. Este marketing tradicional lleva con nosotros desde el siglo XVII, desde la invención de la imprenta o incluso desde antes, ya que los comercios antes de la imprenta tenían que buscar estrategias y maneras de que las personas supieran que existían, que vendían determinadas cosas y fueran allí a comprar. No es fácil medir el impacto de las campañas de marketing tradicional. Es muy difícil saber cuántas personas han ido a comprar a tu comercio porque han visto o han escuchado una cuña en un determinado programa de radio. Obviamente, el marketing tradicional es el que había antes de internet, por tanto, no necesitamos internet para hacer marketing tradicional. Es un tipo de marketing que llega a las personas que no tienen ningún conocimiento tecnológico ni saben usar internet, ni un móvil ni un ordenador. Suele ser lo suficientemente complejo como para tener la necesidad de recurrir a profesionales para hacer marketing tradicional. Tenemos que contratar un locutor que grabe la cuña de radio, tenemos que contratar a una agencia de diseño que nos diseñe el anuncio que vamos a publicar en una revista y, además, hay que pagar el medio. Por tanto, la inversión económica que requieren las campañas de marketing tradicional suele ser bastante alta. Y, además, no vamos a saber nunca ciencia cierta cómo de bien o de mal ha resultado. En el caso de las campañas de marketing en redes sociales, la cosa cambia un poco. Tenemos un montón de herramientas a nuestra disposición de uso sencillo que nos van a permitir comunicar, publicar contenidos que lleguen a nuestros clientes y hacerlo nosotros mismos con unos conocimientos y unas habilidades mínimas que, obviamente, vamos a necesitar desarrollar. En el marketing digital, por tanto, el alcance que vamos a tener es potencialmente mucho mayor. Podemos llegar potencialmente a cualquier persona que utilice internet en cualquier parte del mundo. El engagement hace referencia al compromiso. Es una palabra inglesa que significa compromiso. Las personas que se van a casar tienen un engagement. Si esto lo llevamos al marketing digital, significa precisamente el compromiso que las personas que siguen a tu marca en redes sociales tienen con las publicaciones que realizas. ¿Cuántas veces hacen like? ¿Cuántas veces comentan? ¿Cuántas veces comparten tus publicaciones? Es decir, es un valor que nos permite medir cuánto interés generas con las publicaciones que haces en tu público objetivo. De hecho, los algoritmos de las redes sociales miden el interés por lo que publicáis en función del engagement que esas publicaciones consiguen. Hablaremos de lo importante que es promover el engagement en las publicaciones que hacemos en redes sociales a lo largo de este vídeo. Además, el marketing digital nos permite medir los resultados que obtenemos de una forma bastante sencilla. Podemos saber cuánta gente ha hecho like. Podemos saber cuántas visitas han llegado a nuestra web. Y con las herramientas de analítica web necesarias y adecuadas, podemos saber incluso, desde la publicación de Facebook que hemos hecho, que han pinchado en un enlace, que han venido a nuestra tienda online, cuántas ventas se han completado. Y se puede hacer con herramientas que son fáciles de usar, pues como Google Analytics y gratuitas también. La segmentación de público es otro concepto interesantísimo que tenemos dentro del marketing digital. Segmentar significa no dar a todos los seguidores, a todas las seguidoras, la misma información, sino seleccionar para cada grupo de mi clientela objetivo aquella información que le interesa. Si yo vendo productos de diferentes tipos, para hombres o para mujeres o para bebés, no tiene ningún sentido que a personas que no tienen niños les acribille anunciándoles pañales. Porque es una forma muy sencilla de que dejen de seguirme, de que les aburra y de que no les interese lo que yo les estoy comunicando. Por tanto, es importante segmentar, es importante saber a quién nos vamos a dirigir y es importante que dirijamos las publicaciones adecuadas al público que está receptivo a quien le interesa ese tipo de publicación que estamos haciendo. Generalmente, estas estrategias de marketing digital podemos ponerlas en marcha por nosotros mismos. No necesitamos recurrir a un profesional o hacer una gran inversión económica. Eso sí, necesitamos tener unos mínimos conocimientos para poder hacerlo y conseguir los mejores resultados posibles. No vamos a publicar en internet solo para publicar en internet, sino que vamos a publicar en internet con una intención de llegar a nuestra clientela y de conseguir más ventas en último extremo. Estas dos maneras de realizar marketing, el marketing convencional y el marketing actual o el marketing digital, son perfectamente compatibles y complementarias. Tenemos que adaptar nuestras estrategias de marketing a nuestro cliente objetivo. Tenemos que saber a quién queremos llegar para elegir cuál es la herramienta más adecuada para que esa persona a quien queremos comunicarle algo pueda llegar a ver la información que nosotros queremos hacerle llegar. ¿Tiene nuestro comercio que estar en Facebook? Pues yo siempre respondo de la misma manera. Depende. ¿Está el cliente o la clienta a la que quieres llegar en Facebook? ¿Utiliza Facebook de manera habitual? ¿Va a Facebook a consumir información? Si la respuesta es afirmativa, pues sí, tu comercio ya no debería, sino que podría sacar muchas ventajas de estar en Facebook. ¿Tenemos que estar en todas las redes sociales que existen? Pues no, porque estar en una red social significa interactuar en esa red social. No es estar por estar, porque estar por estar no me va a aportar nada o no me va a aportar grandes ventajas. Facebook es una de las plataformas sociales de las redes sociales más utilizadas del mundo. Como podéis ver en este gráfico, detrás de YouTube y de WhatsApp va Facebook. Sigue teniendo un porcentaje de uso grande, un volumen de usuarios muy grande, que se pasan bastante tiempo interactuando en Facebook. Así que hay muchísimas probabilidades de que tu cliente, el objetivo, pueda estar interactuando en Facebook. Si esto es así, si ya tenemos claro que nuestro negocio puede sacar cosas positivas porque mi cliente y mi clienta está en Facebook y consume información en Facebook, vamos a ver qué es lo que nos puede aportar. Principalmente, lo más importante que nos da Facebook es un canal de comunicación directo con nuestros clientes y nuestras clientas. Vamos a tener una página donde podemos ofrecerles todo tipo de información de contacto y de información sobre el comercio, pero desde donde además podemos tener disponible un chat. Un chat para que puedan enviarnos mensajes de manera directa, directamente a nosotros. Por otro lado, podemos recibir opiniones, recomendaciones de nuestros propios clientes para otros clientes. Un cliente satisfecho puede decir públicamente y en nuestra página lo bien que lo hemos hecho. Además, puede incrementar mucho el branding o lo que es la visibilidad de la marca. Podemos dar a conocer nuestra marca, podemos hablar de nuestro negocio, podemos mostrar los productos que estamos vendiendo, podemos generar tráfico hacia la web, es decir, incluir enlaces que hagan que la gente haga clic en ellos y venga a nuestra página web para seguir ahí viendo las cosas que les podemos ofrecer. ¿Cómo debemos estar en Facebook para aprovechar todas estas opciones que nos da la red social? Muy bien, pues como empresa, Facebook es una red social y como todas las redes sociales, nació siendo una plataforma en la que personas, seres humanos, se comunican con otras personas, seres humanos. Las empresas deben estar en Facebook como empresas, es decir, Facebook tiene dos tipos de presencia, perfiles de personas y páginas diseñadas específicamente para los negocios, para las organizaciones e incluso para personas profesionales, para artistas, para profesionales de todo tipo que estén en Facebook por motivos laborales. Si utilizamos un perfil con amigos para poner el logo y el nombre de nuestra marca, estaremos infringiendo e incumpliendo las condiciones que nos pone Facebook, que expresamente prohíbe que las marcas empleen perfiles. Como empresa debemos crear una página, una página de fans, una página de seguidores, bueno, se han ido cambiando un poco los nombres. Con una página, además de estar cumpliendo perfectamente las condiciones que nos pone Facebook, tendremos herramientas adicionales de interés para una empresa. Para empezar, podremos tener acceso a estadísticas, podremos saber cómo se comportan nuestros seguidores, podremos saber cómo interactúan, si interactúan más, menos, el alcance que hemos seguido con las publicaciones, quiénes nos están siguiendo, sus datos demográficos, rangos de edad, ubicación, intereses. Tendremos una información muchísimo mayor sobre quién ve nuestras publicaciones que si lo hacemos en un perfil. Además, una página permite establecer distintos roles, es decir, varias personas diferentes pueden gestionar o administrar una página. Podemos autorizar a diferentes perfiles de Facebook a que gestionen esta página y hagan publicaciones ahí. Y además, si tenemos una página, podremos hacer anuncios y promocionar publicaciones, es decir, hacer publicidad dentro de Facebook, algo que en un perfil no es posible hacer. La página, además, tiene que estar personalizada y tiene que hablar bien de nuestro negocio. Yo me encuentro páginas en Facebook que, ojalá, 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 el comercio no cuide el escaparate como cuida su página en Facebook. Tenemos que pensar que nuestra página en Facebook es un escaparate, un escaparate que va a ver muchísima gente. Y, por tanto, tenemos que pensar bien qué imágenes ponemos y cómo la personalizamos. Una buena imagen de cabecera que muestre de qué va nuestro negocio, un logotipo centrado y que no nos quede recortado, un buen nombre y una buena descripción. Las diferencias más importantes que nos podemos encontrar entre una página y un perfil son estas que tenéis aquí. Un perfil solo permite tener 5.000 amigos, mientras que una página no tiene límite. En una página puedo tener millones de seguidores. Un perfil no me permite el acceso a estadísticas, mientras que una página sí. En un perfil o en un grupo no puedo hacer publicidad. Una página sí me lo permite. Un perfil no tiene administradores. Un perfil pertenece al usuario o a la usuaria que se lo haya creado. Y ya está. Mientras que una página puede tener varios administradores diferentes. Aunque no es obligatorio, es muy recomendable que la página que hagamos en Facebook para el negocio la hagamos desde un perfil personal. Podemos tener una página sin tener un perfil personal. Desde Facebook podemos crear directamente una página que no esté vinculado a ningún perfil de nadie. Sin embargo, si lo hacemos así, habrá muchas herramientas que no podremos utilizar. La mejor manera de conseguir todo el potencial y aprovechar todas las herramientas que nos ofrece Facebook es tener un perfil personal que administre la página profesional o la página de empresa de nuestro comercio. Si nosotros no queremos, no tiene por qué haber públicamente una vinculación entre el perfil personal y la página profesional. La única manera de que los seguidores de una página sepan quién es el perfil que está detrás publicando contenidos es que nosotros lo digamos directamente y abiertamente desde nuestro perfil. Así que no es necesario preocuparse por la privacidad de la persona que administra la página. Estamos en una red social. Social significa personas. No marcas. No negocios. No logotipos. A las personas nos gusta hablar, nos gusta interactuar y nos gusta comunicarnos y comprar a otras personas. Por tanto, una recomendación que funciona bastante bien es que tengamos un perfil personal nuestro, personal profesional. Podemos tener nuestro perfil personal para hablar con nuestra familia y nuestros amigos y otro con nuestro nombre y nuestra cara a nivel profesional para comunicarnos con nuestros clientes. Y desde ese perfil personal en el que somos nosotros o nosotras, damos nuestra cara gestionar la página del comercio. Suele dar muchos mejores resultados que no querer mostrarnos como personas cuando de redes sociales hablamos. Para poder utilizar Facebook, tenemos que empezar por crear una cuenta nueva. Esto os lo explicamos en otro vídeo que tenéis también colgado en la plataforma. ¿Y si tu comercio ya está presente en Facebook incumpliendo las normas de Facebook como perfil? Si lo que tenemos en Facebook es un perfil personal con el nombre de nuestra empresa y con el logotipo de nuestra empresa, tenemos varias opciones para poder comenzar a hacer las cosas bien y para poder comenzar a respetar las normas de uso de Facebook. La primera opción que os sugiero es convertir ese perfil que incumplen las normas, ese perfil que tiene datos de un negocio en lugar de los datos de una persona, en un perfil personal de uso profesional. Es decir, como en el caso que tenemos aquí, como en este ejemplo, fijaros que Marina está utilizando como apellido el nombre de su negocio, no su apellido real. Es una manera de identificar fácil este perfil con el negocio y además en su descripción pone que es la directora del centro. Otra opción que ha dejado de estar disponible recientemente, pero que hasta hace unos pocos meses era válida, era la de convertir ese perfil en una página. Como os digo, esto ha dejado de estar disponible en el año 2021 y no creo que vuelva a estarlo. Así que esta opción, chicos, chicas, ha dejado de valer. La opción que nos queda, bueno, pues la opción que nos queda es crear una nueva página y a partir de ahí invitar a nuestros amigos del perfil a ser seguidores de la página nueva que estamos creando. Si la opción anterior conseguía convertir todos los amigos del perfil a seguidores de la página con el proceso de conversión de perfil a página, de este modo, con esta opción, vamos a perder amigos porque no todo el mundo va a aceptar nuestra sugerencia. Pero bueno, es una manera rápida de dar a conocer a nuestros amigos del perfil que hemos creado una página e invitarles a hacerse seguidores. Para esto, vamos a comenzar creando la página desde nuestro perfil. Entramos en Facebook y desde aquí, desde donde podemos añadir publicaciones, tenemos la opción de crear la página. Un asistente muy sencillo nos irá guiando paso a paso. Tenéis también en el vídeo de cómo crear el perfil y la página el detalle de cómo se hace. Una vez la hemos terminado de crear, buscaremos en el lado izquierdo esta opción. Buscaremos la opción de presenta tu página y desde aquí tendremos la opción de ir invitando amigos. Una vez la tenemos creada, importantísimo que la optimicemos. Tenemos que cuidar, tenemos que mimar nuestra página como escaparate de nuestro negocio que es. No tendríamos el escaparate sucio, no tendríamos los cristales sucios, no lo tendríamos desordenado, no lo tendríamos abandonado. Tenemos que tener eso mismo presente cuando se trata de la página de nuestra empresa en la red social. Para empezar, una foto de portada y una foto de perfil. La foto de portada puede tener diferentes tamaños, diferente si lo vamos a ver en un ordenador que si lo vamos a ver en un smartphone. Perdonad, foto de perfil. Se ve un poquito más grande, pero siempre tiene este formato dentro de un círculo. Por tanto, deberemos elegir una foto que sea cuadrada para que cuando se meta dentro del círculo, el espacio que corte sea el de las esquinitas, el de la periferia, y no nos encontremos con logotipos que se ven a medias, que nos ha cortado una parte, que no se leen enteros. Estoy segura de que habéis visto de estos en distintas páginas también. Y luego pondremos una foto de portada, esta grande de aquí, que tiene diferentes tamaños también en función de si estamos hablando de una pantalla de ordenador o de un teléfono móvil. Este es un ejemplo. Misma imagen de portada vista en una pantalla de ordenador o vista dentro de un teléfono móvil. Fijaros que en el móvil, este pedazo de la derecha y este pedazo de la izquierda se van a recortar automáticamente. Es decir, en el móvil se va a ver solamente la parte central. La altura se respeta prácticamente idéntica, pero la anchura se va a recortar. Por tanto, cuando elijamos la imagen de portada que vamos a utilizar en nuestro perfil en Facebook, tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que solamente en el móvil se va a ver la parte central y elegir una imagen que se vea correctamente en ambos, como es este ejemplo. Como veis, se eliminan dos partes iguales, una a cada lado de la imagen. Fijaros en esta imagen. Esta imagen tiene información al borde. Si esta imagen la recortáramos, o sea, el recorte automático que sería en esta imagen para mostrarlo en el móvil sería así. Con lo cual el new in, la información de novedad, la perderíamos. Y además cortaríamos parte del talón de esta zapatilla. Esto, para que funcionara bien, habría estado mejor si hubiéramos desplazado ligeramente los zapatos al centro de la imagen y el new in lo hubiéramos colocado en esta zona o en esta zona, teniendo en cuenta que justamente donde está, en el móvil, desaparece. Esta otra imagen, bueno, si la recortamos al móvil, veis que sigue mostrando una imagen perfectamente válida y que comunica lo mismo que la imagen completa. Esta imagen, por tanto, es más correcta que esta a la hora de ponerla como imagen de cabecera en un perfil. Información. Lo más completa posible. Tenemos un cuadro de información donde podemos dar, pues eso, una pequeña descripción, una información general de nuestro negocio, nuestra dirección de nuestra web, medios de contacto alternativos, la categoría, etc. Toda la información que podamos ponerle ayudará a que la gente sepa de nuestro negocio y pueda contactar. Y eso hará que aumente también su confianza en nuestra marca si no nos conocen todavía. Desde el menú de opciones, tenemos una opción aquí que pone editar información, que será donde tendremos que acceder a completar toda esa información que veíamos. Además, dentro de la página de Facebook tenemos un botón de acción. Un botón de acción que podemos configurar con diferentes opciones. Elige la que sea más adecuada para tu estrategia o para tu comercio. Añadiríamos el botón desde aquí con la página vacía. No pone nada. Simplemente tenemos este casillero que nos dice añade un botón con la acción que tú quieras. Y además, podremos crear un nombre de usuario. Un nombre de usuario que precedido por la arroba permitirá mencionarnos o permitirá hacer referencia a nuestra tienda o a nuestro comercio. Si estás presente en otras redes sociales, intenta que tu nombre de usuario en Facebook se parezca o sea igual que el que empleas en cualquier otra red, sea Pinterest, sea LinkedIn, sea Twitter, sea el que sea. Cuanto más parecido sea el nombre de usuario en todas tus redes sociales, más fácil vas a ponerle a tu clientela que te encuentren y te identifiquen. Una vez hemos terminado de crear nuestra página, es el momento de darla a conocer, de dársela a conocer a nuestra clientela para que sepan que estamos en Facebook y que pueden mantener el contacto con nosotros en Facebook. Vamos a empezar a difundir nuestra página de Facebook a través de las personas que ya conocen nuestro negocio físicamente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues para empezar, si tenemos un perfil, vamos a empezar a invitar a nuestros amigos a esa página de ventas. Pero cuidado que no todos tus amigos personales tienen por qué ser potenciales clientes de tu negocio. Así que tendrás que ver a quién invitas y a quién no. Empieza segmentando ya desde este momento. Empieza invitando a seguir tu comercio solamente a aquellas personas que creas que van a ser potenciales compradores, que tienen la confianza suficiente contigo como para seguirte y difundir tu negocio entre sus amigos aunque no vayan a ser compradores potenciales. Pero no invites a todo el mundo de manera masiva y sin criterio. En la firma de tus correos electrónicos podemos incluir también el acceso a Facebook y una invitación expresa para que nos sigan. Podemos hacerlo de manera gráfica con iconos como veis en estos dos ejemplos o podemos hacerlo simplemente con texto y un enlace. En cualquier material de marketing convencional en las tarjetas de visita en los dípticos en los trípticos incluso si hacemos una cuña en radio podemos terminarla con también nos puedes encontrar en Facebook por ejemplo. Podemos ponerlo en cualquier tipo de soporte tanto de manera evidente fijaros aquí el logotipo de Facebook con el nombre de usuario del que hablábamos antes o podemos invitarles a acceder a través de un código QR que ahora están tan en vigor. Tenemos la página creada tenemos toda la información completa el escaparate bien limpio la imagen de portada y la imagen de perfil bien colocada llega el momento de ponernos a publicar contenidos y ahora de qué hablamos antes de ponernos a hacer publicaciones tenemos que sentarnos un poquito pensar y planificar tenemos que tener claros nuestros objetivos con nuestra presencia en Facebook porque si no sabemos qué queremos conseguir es muy difícil saber qué debemos publicar uno de los objetivos que podemos tener con nuestra estrategia en Facebook es derivar tráfico a la web o a la tienda online es decir hacer que quienes nos siguen en Facebook y vean la publicación hagan clic en el enlace que les ponemos en la publicación para ir a ver algo que les estamos invitando a ver dentro de nuestra página web para eso en el texto que acompaña a la publicación o al tipo de publicación que sea tendremos que incluir un link un link a nuestra web y al contenido específico de nuestra web que queremos que visiten y además invitarles expresamente dentro del texto que hagamos hacer clic para ir a la web también podemos querer incrementar el número de seguidores que tenemos en la propia red social para eso tendremos que generar contenidos que interesen a nuestro público objetivo y además hacerlo de manera regular este método de publicar contenido de interés regularmente es un método lento pero seguro iremos incrementando poco a poco nuestro número de fans si la gente que descubre nuestras publicaciones descubre que publicamos cosas que son de su interés por tanto tenemos que saber primeramente a qué tipo de cliente queremos llegar para saber qué le interesa a ese cliente que queremos atraer que podría ser potencial comprador de nuestros productos y darle esa información a través de la red social para que nos siga también podemos utilizar la promoción de publicaciones es decir Facebook Ads la herramienta de pago de publicidad de anuncios del propio Facebook para que nuestras publicaciones tengan un mayor alcance para que lleguen a más personas que no nos conozca también podemos querer utilizar Facebook para dar a conocer nuestros productos para que nuestro producto se vea presentemos por tanto nuestro producto hablando o mencionando sus características dando ideas de usos o de posibles usos alternativos productos complementarios promoviendo las compras cruzadas bueno dependiendo del tipo de producto que comercialicéis tenéis que ver qué tipo de información acerca de ese producto es de nuevo interesante para vuestra clientela objetivo la que queréis atraer a vuestro negocio podemos utilizarlo como branding ¿habéis visto que marcas conocidísimas como Coca-Cola hayan dejado de hacer anuncios porque ya se las conoce? pues no ¿verdad? pues si vosotros si vuestro comercio no es tan famoso como Coca-Cola pues tampoco puede dejar de hablar de sí mismo de hacer publicidad o de comunicar su marca para que sus compradores no se olviden por tanto Facebook también es una plataforma interesante a través de la cual hacer branding hacer branding que se conozca la marca mantenerla en el recuerdo de quienes os siguen mantenerla en el recuerdo de la audiencia a través de publicaciones regulares esto lo podemos hacer hablando de nuestra marca de lo que nos diferencia de cuáles son nuestros puntos fuertes es decir decirle al cliente decirle a la clienta decirles a las personas que os siguen en Facebook por qué deberían ir a comprar este producto en vuestro comercio expresamente también podéis dejar ver la vida del comercio lo que no ven cuando van a comprar déjales ver la trastienda déjales ver lo que haces cuando descansas cómo abres los paquetes de los pedidos que llegan cómo lo colocas en las estanterías déjales conocer y vincularse emocionalmente con tu comercio podemos tener interés en crear comunidad escuchar hablar interactuar con nuestros clientes hacer que nuestros clientes formen parte de nuestro grupo de amigos de nuestro grupo de relaciones sociales esto no lo podemos conseguir si simplemente vamos a publicar 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 y publicar utilizar Facebook como si fuera un tablón de anuncios pero sin interacción si estamos en Facebook es muy necesario que participemos que invitemos a que la gente opine que respondamos a sus opiniones y a sus comentarios que de vez en cuando también hagamos like o interactuemos con lo que nuestros seguidores publican en fin que formemos parte de su red social ¿qué publicar? bueno orientación al cliente ¿os acordáis de aquella canción de ¿y quién es él? ¿en qué lugar se enamoró de ti? pregúntale a qué dedica el tiempo libre bueno pues con los clientes tenemos que seguir un poco esta misma estrategia que seguimos cuando nos enamoramos cuando alguien se enamora de alguien que pasa por la calle quiere saberlo todo de ese alguien ¿para qué? para gustarle pues con nuestros clientes es un poco lo mismo tenemos que saber quiénes son nuestros clientes qué les gusta qué les interesa qué barreras tienen a la hora de comprar nuestro producto nuestro servicio para enamorarles de nuestro producto de nuestro servicio de nuestra marca de nuestro comercio así que tenemos que saber qué les interesa para poder darles esa información que les interesa a través de nuestra red social podemos publicar fotografías y vídeos que muestren tus productos o que muestren tu trastienda o el escaparate podemos darles ejemplos de usos alternativos del producto que tenemos en el escaparate podemos contarles cosas que les resuelvan dudas o que les alivien esa restricción o esa reticencia que tienen a comprar algo por la preocupación de que se estropee de que no les sirva de lo que sea déjales ver la vista de tu comercio la trastienda cómo trabajas para que vean que de verdad hay alguien ahí que se preocupa porque el producto esté bien tratado y les llegue bien información relacionada en concepto amplio con el producto que comercializas si vendes ropa pues puedes hablar de moda de tendencias de diseñadores si hablas si vendes alimentación puedes hacer artículos sobre nutrición sobre vida saludable si vendes artículos para coches bueno pues puedes hacer publicaciones relacionadas con el motor con la tecnología etcétera orientación al cliente quién es tu cliente y qué le interesa una vez que tenemos claros esos gustos de los clientes y vamos a intentar enamorarles como si quisiéramos enamorar a la persona con la que queremos establecer una relación personal vamos a intentar que la manera de publicar contenidos aumente el engagement es decir promovamos que interactúen que no simplemente consuman o vean la información que les ponemos ahí de manera pasiva sino que hagan like sino que comenten sino que la compartan con sus amigos invita expresamente desde el texto de tu publicación a que lo hagan si las publicaciones tienen fotos tienen vídeos y muestran el lado humano consiguen más engagement incluso sin pedirlo y el lado humano no significa necesariamente que mostremos siempre nuestra cara una persona que aparezca en la publicación interactuando una mano que se ve acercando un producto o tocando un producto cuando se ve algo humanizado las publicaciones directamente consiguen más engagement y si lo que se ve es tu propia persona o la persona que atiende al cliente cuando entra por el comercio todavía más ¿cuándo publicar? bueno es muy importante que elijamos el horario en el que publicamos probablemente habréis oído hablar del algoritmo de Facebook el Edge Rank el algoritmo va a filtrar las publicaciones que tú hagas y no se las va a mostrar a todos tus seguidores va a basar la elección de a quién se lo muestra y a quién no en varios factores pero principalmente en tres el engagement que esa persona concreta haya tenido con tus publicaciones anteriores es decir si yo soy seguidora de tu página en Facebook y cada vez que publicas algo o prácticamente todas las veces que publicas algo yo te hago un like o te hago un comentario Facebook va a interpretar que me interesa mucho lo que tú publicas por tanto cuanto más interactúe yo con tus publicaciones más de tus publicaciones veré menos publicaciones tuyas va a coger el Edge Rank y va a filtrar o no me va a mostrar otro factor es el engagement que esa publicación haya conseguido antes de elegir si a mí me la muestra o no si esa publicación cuando yo me conecto en Facebook no ha conseguido ningún like es mucho menos probable que yo la vea a que si en el momento de elegir si me la muestra o no ya tiene 10 likes o ya tiene 2 comentarios o ya alguien ha interactuado con ella de algún modo y otro factor muy importante es la antigüedad cuanto más nueva sea la publicación más probabilidades hay de que yo la vea las estadísticas dicen que una publicación en Facebook vive unas 3 horas es decir durante las 3 primeras horas desde que la publicó va a alcanzar el 75% del engagement y de la visibilidad que podría llegar a alcanzar el 50% de ese engagement en su primera hora de vida a partir de 3 horas ya muy poca gente más la va a ver porque habrá muchas otras publicaciones que la hayan hundido en el histórico y porque el edge rank va a favorecer otras más modernas para mostrar a los seguidores por tanto no solamente es importante que publiquemos contenido que interese a nuestra audiencia sino que además lo hagamos en los horarios más próximos a cuando nuestra audiencia va a estar activa en Facebook ¿cómo lo podemos saber? bueno pues como os decía las páginas tienen estadísticas dentro de las estadísticas que me da mi página de Facebook puedo ver cuando está activa mi audiencia puedo ver en qué horarios están conectados y puedo ver en qué horarios por tanto van a funcionar mejor las publicaciones que yo haga aquí no hay recetas mágicas porque como os decía el secreto está en adaptar la estrategia que desarrollemos en Facebook a nuestro cliente objetivo y por tanto si nuestro cliente objetivo son personas adolescentes sus patrones de consumo de redes sociales van a ser diferentes de los patrones de consumo de una persona de 60 años si nos dirigimos a personas de 60 años tendremos que utilizar los horarios en los que esas personas acceden a redes sociales si queremos acceder a padres y madres con niños muy pequeños tendremos que pensar en qué horario del día tienen tiempo para entrar en Facebook las grandes cifras las grandes estadísticas donde no se segmenta donde no se divide por rangos de edad ni por perfil de usuario dicen que una buena hora o que las mejores horas son por la mañana temprano a las 9 8 y media cuando la gente va a ir a trabajar a mediodía cuando se hace la pausa para comer o a partir de las 8 o las 9 de la noche cuando ya está la gente tranquila relajada en el sofá de casa pero podéis entender que probablemente estos horarios no sean los más adecuados para familias que tienen un bebé recién nacido que tienen unos horarios diferentes que tienen que adaptar a la vida doméstica o a la vida familiar y que también los patrones de comportamiento la manera en la que vivimos en verano y en invierno es diferente así que una buena hora en invierno pueden ser las 8 o las 9 de la noche porque ya es de noche y ya la mayor parte de la gente está en su casa tranquila en el sofá pero en verano a las 8 estamos tomando cañitas en las terrazas por tanto a las 8 probablemente no veremos las publicaciones que se hagan en facebook así que no hay recetas mágicas no hay horarios que valgan para todo sino que lo que hay es de nuevo la orientación al cliente quién es mi cliente para qué tipo de cliente estoy publicando esto y por tanto cuál será la mejor hora para que este tipo de cliente concreto pueda tener posibilidades de entrar en facebook y ver mi publicación esa es la reflexión que tenemos que hacer cuando publiquemos contenidos para nuestros clientes en facebook crear una publicación también es muy fácil lo veremos también lo tenéis también el paso a paso dentro del vídeo de crear el perfil completar el perfil y publicar que tenéis en la página web de Dica además para facilitarnos todo este proceso de los horarios cuál es el mejor horario para publicar bueno la buena noticia es que no tenemos que estar pendientes de la mejor hora para nuestros clientes para la publicación porque quizá en ese horario tenemos que estar trabajando en el comercio facebook nos da una herramienta que ahora se llama business suite esto que veis aquí es la herramienta anterior ahora desde facebook business suite podemos programar dejar programadas las publicaciones para dejar las listas cuando tenéis tiempo y tenéis un momento tranquilo en el comercio pero que se publiquen en el horario en el que vuestros clientes lo vayan a ver con mayor facilidad fijaros que incluso la estética de la página de facebook ha cambiado este cuadro que está marcado aquí a la derecha en azul en la versión anterior simplemente me permitía directamente ponerme a escribir ahora ya me deja elegir si quiero crear la publicación en business suite o la quiero crear directamente desde facebook este es el aspecto que tiene facebook business suite como veis si tengo instagram desde la misma herramienta puedo programar las publicaciones en ambas redes sociales puedo ver las interacciones que he alcanzado y puedo tener una información de mucho interés para saber la efectividad y el alcance que estoy logrando con las publicaciones que hago fotos y álbums cuando publicamos fotos en facebook es importante que las organicemos en álbums porque un cliente que pueda entrar a ver nuestra página puede querer ir a ver nuestras fotos y si las tenemos ordenadas por el tipo de categoría de producto o por el tipo de publicación va a tener muchísima más fácil y muchísima más accesible la información sobre las publicaciones que hemos estado realizando y nada más solo insistir de nuevo en que estamos en una red social para hablar con nuestros clientes y que por tanto lo que hagamos en esta red social tenemos que cuidarlo tanto como cuando tenemos una conversación cara a cara con los clientes que nos siguen si todavía no sabéis utilizar correctamente las herramientas de facebook os recomiendo que veáis los vídeos que os hemos dejado también en la página web sobre cómo crear el perfil y cómo crear la página y sobre cómo utilizar la herramienta de business suite nada más muchas gracias por escucharnos y hasta aquí nuestra charla sobre facebook esperamos que este vídeo os haya resultado útil que nos siguen